Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4RD Noticias, nosotros más que agradecidos por tenerles a nuestro lado en este día de inmediato las principales informaciones trabajadas hasta este momento. El presidente Danilo Medina da seguimiento a la construcción de infraestructura escolar. Desde el 2013 hasta la fecha, ya nosotros llevamos unos 4.000, casi 500, 4.400 y algo millones de pesos aprobados. ¿Aprobados quiere decir prestados? No, aprobados, desembolsados unos 4.000. 112.000 microempresarios reciben créditos de reservas del país. El gobierno entrega a la farmacia del pueblo 544. Les contamos cuáles comunidades se benefician. Del 2013 a la fecha, el INABIE ha comprado más de 360 millones de litros de leche para la alimentación escolar. Además, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos entrega obras en la zona este del país. Esto y mucho más, aquí en 4RD Noticias. Angelis Suárez con ustedes. Amigos, el presidente Danilo Medina encabezó la mañana de hoy una reunión en la que dio seguimiento a los avances en la construcción de escuelas, liceos y estancias infantiles. La sesión de trabajo en la que se pasó revista al programa de edificaciones escolares tuvo lugar en el salón privado del Palacio Nacional. La jornada escolar extendida va en constante crecimiento con la intención de que al año 2020 el universo de los estudiantes de las escuelas públicas ya esté en esta modalidad de ocho horas. Para este año 2018-2019, los estudiantes bajo esta modalidad ascendieron a la suma de 1.300.000 matriculados distribuidos en 4.411 centros educativos. El programa de alimentación escolar en el año 2018 benefició 1.649.760 escolares, los cuales recibieron de forma gratuita del gobierno dominicano algún tipo de ración alimenticia. Esto abarca 5.905 centros educativos en todo el territorio nacional. El alcance del programa de alimentación escolar incluye el 97% de los estudiantes de inicial y primaria y alrededor de 79% de los estudiantes de secundaria. De igual manera, los beneficiarios del programa de alimentación escolar representan el 85% de la matrícula estudiantil pública. Un nuevo centro de atención integral a la primera infancia con capacidad para albergar a 226 niños inauguró el gobierno para el beneficio de 200 familias de 23 sectores de Monteplata. Contamos más. Estamos ofreciendo servicios y acompañamientos a 1.194 niños, niñas y sus familias. Gracias a lo cual, aquí en la provincia de Monteplata van a ser beneficiados unos 1.420 niños y niñas con la apertura de esta estancia infantil que llenará sin lugar a dudas de alegría a las familias de este sector. El centro beneficiará a los infantes de las comunidades, el Hospital, Comatillo, La Palma, La Palmilla o Villa Balaguer, San Juan o San José, Centro del Pueblo, Los Mañeses, Santo Cristo, Los Cocos, Pueblo Nuevo, La Madama, Los Algarrobos, Antigua Las Malvinas, Laurel, La Cañita, Cristo Rey, Las Flores, Villa Vallaguana, Proyecto INVE, Pilán, Concito, Los Agrónomos, El Suizo, La Esperanza, La Tormenta y Villa Vallaguana, como dijimos. El país cuenta con 70 estancias infantiles en las que son atendidos los niños desde los 45 días de nacido y hasta los 5 años de edad. Se trata de una política de primera infancia que permite que las madres de esos niños tengan tiempo para trabajar o para estudiar. El arreglo que se interrelaciona de un niño desde 45 días de nacido hasta los 5 años que después pasa a la educación básica. Y en muchos lugares hemos tenido la oportunidad de construir todas estas instalaciones que están en un solo complejo. Es decir, un niño entra muy chiquitico y termina pasando a la educación básica y después pasa al segundo ciclo. Pero en una instalación y un servicio que no tiene nada que envidiarle, no hay, tiene la calidad de cualquiera de los centros de la persona más rica de este país. Porque ahí estamos cultivando las mentes y los espíritus de la gente, de los niños de esa base social. Esta va a ser la mayor movilización social. Y bien, el programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico Promesecal inauguró una moderna farmacia del pueblo en Brisas del Este, provincia de Santo Domingo. Con esta farmacia del pueblo suman 544 en todo el país. Entre los medicamentos que dispensa esta botica están los de enfermedades cardiovasculares, antipiréticas, antifecciosos, antiflamatorios, analgésicos y de nutrición como las vitaminas. La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia desarrolla jornadas de inclusión social para dotar de su documento de identidad y del seguro de salud a las personas que no lo tienen. Este programa permite acercar más las instituciones a todas las comunidades. Cada institución juega su papel, la Junta Central Electoral, la CENASA que acompaña, nosotros hemos creado una dinámica muy parecida de movilización que se llama Jornada de Inclusión Social, que va a las comunidades, va a la proximidad y desde la escuela, la iglesia, los centros comunitarios, entonces en una relación con el liderazgo social, entonces los padres, los pastores, la escuela que es nuestro centro principal con los propios niños, el ejército, las otras instituciones, entonces ahí se genera esta dinámica. Ninguna madre salga del hospital sin el ante nacimiento de su niño. Y hemos ido fortaleciendo el sistema porque ya el parto es institucionalizado en un 98% de la República Dominicana. En otra información, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión Militar y Policial intervino sectores del Gran Santo Domingo y Barahona con jornada de fumigación con el objetivo de combatir el mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue. Los sectores beneficiados en el Gran Santo Domingo fueron los Mameyes, el Osama, Redención, Residencial Villa Pantoja, Villa Duarte de Pantoja, José Contreras, Villa María, Buenos Aires, Duarte, Villa Carmen, el Almirante y los Solares del Almirante. En Barahona, los Solares de Milton, La Playa, El Arroyo, Luis Esteban, Los Maestros, Blanquizales, La Raqueta, Villa Central, El Cachón, Sector La Hoya, Habanero, Pescadería y Jaquiméyes. Amigos, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que en este año habrá un aumento en la incidencia de los casos de dengue conllevó a las autoridades del sector sanitario a la ejecución de distintas acciones. Esto con el objetivo de contrarrestar el impacto que pueda tener la enfermedad. Desde el año pasado, la Organización Panamericana de la Salud en noviembre emitió una alerta internacional de que este iba a ser un año muy activo en dengue. Recuerden que tuvimos una suerte de ausencia de dengue, 16, 17 y 18, con muy pocos casos en esos años, lo cual responde al comportamiento epidemiológico habitual del dengue, que tiene un círculo, vamos a decir, picos, que va siendo cada dos años habitualmente se presentaba un caso como este. Este tardó un poco más y eso, lógicamente, es un factor que incide mucho porque la casuística en los propios hospitales, en tres años se gradúa una generación de estudiantes y no ha visto o ha visto muy pocos casos de dengue. Y de repente, entonces, en estos episodios, se presenta entonces la solución, digamos, la demanda de expertise de un personal que tiene mucho tiempo que no ve dengue en la magnitud en que se presentan cuando se dan casos como este que estamos viviendo actualmente. Así es que la capacitación es un factor clave en este sentido. Y estamos reforzando, nombrando en los hospitales un encargado para los triajes que hay que hacer y los seguimientos para los casos de dengue. Y bien, la alianza entre la Fundación AES, brazo social del Grupo AES Dominicana, y la Asociación Dominicana de Rehabilitación en su centro en Santo Domingo Este, en su primer año de operación ofreció 11,168 servicios en terapia, psicología, ortopedia, pediatría y medicina familiar. El 64% de los servicios son dirigidos a pacientes afiliados a las administradoras de riesgos de salud, mientras que 1,469 de todas las atenciones fueron ofrecidas de manera gratuita, incluyendo la asignación de profesionales y voluntarios, así como facilidades de espacio. Amigos, el director general del Instituto Agrario Dominicano realizó un recorrido de supervisión por proyectos agrarios de la región sur para constatar el avance y desarrollo de los mismos. En la provincia de Barahona se desplazó por los sectores Dumit, Tapón y Pescadería, en donde se encuentran instalados modernos sistemas de regadío impulsados por electrobombas. Emilio Toribio Olivo, director del Ente Oficial, informó que este jueves serán formalmente entregados siete de estos sistemas a los productores de la zona, con los cuales irrigarán miles de tareas de tierra, cumpliendo promesa del presidente Danilo Medina en la visita sorpresa 240. Estos terrenos están cultivados de diversos rubros agrícolas, fundamentalmente de musáceas como banano y plátano, y cultivos de ciclo corto, entre otros. La Fundación Reservas del País ha financiado desde el 2013 cuatro mil millones de pesos. Las mujeres representan el 53% de las personas beneficiadas con los préstamos de la fundación. Llama mucho la atención la capacidad de las mujeres de irse adaptando o ir adaptando los negocios en función a los que van observando que le va rindiendo más beneficio. Y, diríamos, fortalecen en determinados momentos algunas cosas y en otros determinados momentos otras. Por ejemplo, hay mujeres que tienen negocios que están muy ligados a cuando las escuelas están abiertas. Entonces, en el periodo no escolar, entonces hacen otro tipo de cosas. Entonces, claro, el hecho de ser negocio pequeñito. Hay que aprenderlo. Eso, hay que aprenderlo. Y ese olfato, esa habilidad que tienen. No estoy diciendo que muchos hombres no lo hagan por igual. Pero el estudio nosotros lo hicimos con las mujeres. Y bien, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Isidoro Santana destacó la importancia del programa de titulación de tierras que ejecuta el gobierno, que aporta un activo y una garantía a los productores agropecuarios del país. Isidoro Santana expresó que esas dos principales debilidades, financiamiento y propiedad, son las que se ha buscado atacar en las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, centradas en facilitar financiamiento a las iniciativas colaborativas. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inauguró dos diques y la adecuación del Cauce de Arroyo Rico y Magua Cañita, perteneciente a la provincia de Atomayor, y que benefician comunidades de Miches, el Ceibo y en la Hacienda Estrella Santo Domingo Norte por un costo superior a los 86 millones de pesos. Las obras, que benefician miles de tareas dedicadas al cultivo de arroz y frutos menores y a cientos de productores agrícolas, fueron dispuestas por el presidente Danilo Medina dentro de las visitas sorpresa que realiza los fines de semana a diferentes regiones del país. Y la Fundación Reservas del País tiene una alianza con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario para impartir educación financiera a las asociaciones beneficiadas en las visitas sorpresa. 20 grupos de productores han recibido talleres y las aplicaciones digitales de la Fundación para el manejo de los temas financieros. Contamos más. Ya hay unos 20 grupos de visitas sorpresa que cuentan con unas aplicaciones tecnológicas en educación financiera, en contabilidad, o sea, donde ellos pueden llevar sus propios registros, y en comercialización. Y acabamos de firmar ahora, el mes pasado, de nuevo con el FEDA, un aumento a 35 grupos nuevos, o sea, de los grupos que ellos tienen, pero 35 grupos más, aparte de esos 20. Y eso es muy útil, porque la verdad, como grupo, ellos necesitan tener los mayores controles. Cambiando de tema, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció la entrada en vigencia del periodo de veda para la captura, comercialización y consumo del lambí correspondiente a este año, que abarca desde el 1 de este mes de julio hasta el 31 de octubre, y exhortó a los propietarios y administradores de supermercados, hoteles, restaurantes, pescaderías y pescadores abstenerse de pescar, almacenar, adquirir o comercializar este producto durante el periodo de veda señalado. La disposición que prohíbe la pesca del lambí en todo el territorio nacional responde al mandato de la ley 307-04, en sus artículos 53, 54, 57, 58, 59, 61 y 62, y el decreto 499-09, del 7 de julio de 2009. La Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, valoró y felicitó a República Dominicana por la formulación de su Plan de Acción de Género y Cambio Climático, el cual contribuirá a la inclusión de los grupos más vulnerables en las acciones para enfrentar este fenómeno. La funcionaria de Naciones Unidas se refirió en esos términos al recibir el documento País, cuya entrega se efectuó en el marco de la recién finalizada conferencia sobre el clima realizada en Bonn, Alemania. Desde el año 2013 a la fecha, 112 mil microempresarios se han beneficiado de los financiamientos otorgados por la Fundación Reservas del País. Estos financiamientos han sido otorgados a 53 cooperativas y asociaciones sin fines de lucro de carácter solidario. Desde el 2013 hasta la fecha, ya nosotros llevamos unos 4 mil, casi 500, 4 mil 400 y algo millones de pesos aprobados. Wow, aprobados quiere decir prestados. No, aprobados, desembolsados unos 4 mil. Nosotros financiamos aquellas instituciones que le podemos llamar de intermediación financiera de carácter solidario. No son privadas, sino de carácter solidario. Y esta condición es sumamente importante y por esa misma razón, entre otras cosas, nosotros las apoyamos. Porque el hecho de formar parte de una cooperativa hace a las personas sentirse muy empoderadas, sentirse que forman parte de algo. Ahí lo escucharon. Bien, el gobierno continúa con la puesta en operación de los talleres móviles del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, a través de los cuales se ofrecerá un amplio y novedoso programa de formación para los sectores vulnerables de República Dominicana. Ya tenemos prácticamente la frontera cubierta, solo nos falta Dajabón, pero estamos ya al margen de lo que es la zona fronteriza. Estamos ya en Hermanas Mirabal, estamos en Bonao y también estamos haciendo estudios prospectivos para San Cristóbal, Boca Chica y otras localidades cercanas acá. Pero también los barrios empobrecidos del Distrito Nacional y de Santo Domingo serán beneficiados. La educación financiera ofrecida por la Fundación Reservas del País ha permitido una mayor sostenibilidad de empresas beneficiadas. ¿Detallamos? Ellos al recibir esa educación financiera, que es una educación financiera de unas 16 horas de duración, con unos ejercicios que los pone a ellos, aprender cómo llevar el control, aprender a identificar qué es un ingreso, qué es un egreso, cómo ellos logran el balance, cómo ellos pueden, diríamos, establecer. Es un gasto que es una inversión. Es así. Contabilidad elemental incluso. Elemental y básica. Claro. Nosotros hemos visto una disminución, un poco de disminución en la quiebra de los negocios y por lo tanto más sostenibilidad de los mismos. Eso les ayuda muchísimo y les ayuda a poder vender mejor. 16 diplomados en Tecnologías de la Información y Comunicación serán impartidos en nueve universidades en beneficio de más de 2,316 estudiantes o titulados de carreras afines. Esas becas forman parte del proyecto Formación y Capacitación del Talento Humano en el desarrollo de software del programa República Digital. Dentro de los diplomados que se estarán impartiendo figuran desarrollo web HTML, administración y diseño de base de datos, programación, aplicaciones para dispositivos con Android, ciberseguridad, desarrollo web, inteligencia de negocios y Big Data. La Fundación Reservas del País tiene una aplicación digital de educación financiera disponible para los empresarios que puede ser descargada a través de la página web de la institución. La Fundación trabaja con los centros MIPIMES para facilitar las aplicaciones digitales a los micro, pequeños y medianos empresarios. Cuando la gente hace la solicitud a través de nuestra página web, nosotros eso se lo mandamos al Viceministerio PYME, quien los reparte de acuerdo a la dirección a los centros MIPIMES. Ellos convocan a esas personas de manera que ellos puedan llevar su computadora, se les da en esos centros su entrenamiento inicial, se les ayuda a instalar el sistema de manera que no aleguen que por cualquier cosa no le ha funcionado, sino que se les ayuda a la instalación. Y ya una vez ellos tengan ese entrenamiento y lo tengan instalado, nos informan y nosotros les damos el ok para que ellos puedan utilizarlo. La aplicación misma tiene también ahí mismo, al lado, una guía, un manual, de forma tal que ellos pueden tener recordación de si algo se me dificulta, pues déjame buscar cómo yo resolver esto. En otra información, el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo invita a las personas interesadas a depositar su currículo en la Oficina Territorial de Empleo ubicada en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este los días 10, 11 y 12 de julio del año en curso. Las vacantes disponibles son oficiales de seguridad, coordinadores de seguridad, supervisores de seguridad, mecánico diésel, mecánico automotriz, electricista automotriz, vendedor externo y técnico programador web. El artista plástico puertorriqueño Carlos Romaguera, junto al pintor visual dominicano Juan Maggi, inauguró en el país la exposición Conjunciones, la cual será disponible hasta el 30 de julio en el Museo de las Casas Reales en la zona colonial. Es un esparcimiento de gotas que voy poniendo sobre gotas, creando por la composición de los colores una profundidad, la cual la persona cree que hay textura, pero no existe la textura, es una ilusión. Excipación en el programa Cita Cultural, que se transmite por este canal 4RD, invitó al público en general a disfrutar de la exposición artística Conjunciones. Y así despedimos esta emisión de 4RD Noticias, agradecidos de tenerles aquí con nosotros también hoy. Suleyma García en Lenguas de Señas, Angeli Suárez, les informa cada día. ¡Suscríbete al canal!